hola bienvenidos nuevamente a mi canal yo soy wendy y ahora les traigo el nuevo tutorial este tutorial se acuerdan que en el vídeo anterior les dije que les iba a mostrar cómo hacer estas florecillas estas cortinas de flores así que si no se quieren perder de este vídeo por favor los invito a que se queden para ver el vídeo primeramente necesitaremos una guirnalda de hojas luego necesitaremos flores de la de cualquier tipo de flores de nuestra preferencia que deseamos y como pueden ver es súper fácil hay que quitar todas las flores y luego acomodarlas en nuestra guirnalda de hojas y así vamos a ir haciendo con todas las flores hasta terminarla como pueden ver está súper fácil así que espero y si les guste este vídeo y el resultado queda súper bonito como pueden ver así es como nos quedan está súper lindo está súper fácil así que espero y les haya gustado este vídeo si es así por favor no se olviden regalarme un like suscribirse aquí abajo donde dice suscribirse comentar también aquí abajo que quieren ver en los próximos vídeos compartir también me ayudarían muchísimo así que nos vemos en el siguiente vídeo bye bye